Una mujer y sus hijos estaban dentro de esta vivienda cuando comenzó a sentir detonaciones contra su propia vivienda. Es tremendo, Sofí, porque empezaron a disparar contra la casa. Exactamente, entre 9 a 12 disparos efectuaron frente a la fachada de su vivienda. La mujer se tuvo que refugiar con sus pequeños hijos, menores de edad, para que no sufrieran ningún tipo de herida. Por suerte salieron ilesos, pero la verdad es que fue una agresión bastante violenta que sufrió esta mujer. Inclusive ya se ha puesto la denuncia erradicada en la oficina 3 en Diego de Cruz, que estamos viendo allí en imágenes. De acuerdo a las primeras investigaciones, estaría vinculado este hecho a una vieja disputa entre dos bandas que operarían en esta zona del barrio La Gloria, específicamente en algunas de las manzanas que son consideradas como bastante conflictivas y que al menos habrían dos familias enfrentadas. Inclusive la persona, la mujer con sus hijos sería la mujer víctima, pareja de un líder de una de estas bandas que estaría vinculado, diríamos, a este enfrentamiento con la otra familia. Y es por eso que podría venir de allí este ataque hacia la vivienda de esta mujer, pero lo cierto es que podría haber pasado algo peor, ¿no? No resultaron heridos, ni la mujer ni los niños. No, por suerte, pero porque se alcanzaron a refugiar, porque la verdad es que 12 disparos contra la fachada... ¿Cuántas veces, Sofía, esos disparos que tiran al aire en distintas situaciones, distintos barrios populosos de Goicru, Guaymedén, terminan con personas que han perdido la vida? Y más que estos, tenían una dirección concreta que era contra la casa. Era contra la casa. O sea, hay un mensaje específico y la verdad es que se está investigando, se está tratando de dar con las personas. Algunos testigos aseguran que serían dos los sujetos que dispararon, pero hasta el momento no hay detenidos. Se está investigando la causa y por supuesto que esta mujer con sus hijos corrieron riesgo de vida debido a la cantidad de veces que dispararon contra la fachada de su vivienda. Docemente se está investigando la fachada de su vivienda.